El amor Es una gota de agua en un cristal Es un espacio para todos Es una fruta para todos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Uniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú El fuego de mi hogar Algo así como el cubre de mi hogar Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con locura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para ti Queda un flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Que me quiere con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra, el sol No, 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 no Gracias.